Hola a todos mis gente de youtube bienvenido una vez más a otro vídeo en esta ocasión vamos a estar compartiendo la evaluación de este tv el cual enciende pero no da vídeo este equipo me lo trajo un suscriptor de antemano un saludo a alberto un abrazo el cual me trajo este equipo hace unos días y voy a evaluar el equipo enciende pero no da el vídeo no enciende los palais vamos a conectarlo para confirmar la bebida como que enciende el stand by y da encender se escucha pero no se ve si no sé si se nos logra apreciar aquí en la cámara que se nota la lluvia están encendiendo los palais las lámparas tengo un equipo de lámpar pero si se nota también un poquito la lluvia así que vamos de inmediato a proceder a evaluar el equipo esto es un lg como le dije bien ya tenemos aquí el equipo desarmado vemos ya como le dije un equipo de lampa no es de led aquí tenemos la tarjeta inverte la tarjeta paul y la mail vamos de inmediato a proceder a conectar vamos a conectar el cable de prueba vamos de inmediato a conectarlo y vamos a proceder con las mediciones recuerden ya tenemos aquí tenemos nuestro problema de backlight entonces vamos a enfocarnos en las mediciones pero vamos a enfocarnos en la tarjeta inverter y la tarjeta power bien pero de inmediato vamos a proceder con la medición de los voltajes a confirmarles que estén bien bien ya como todos ustedes saben y aquí en la tarjeta power tenemos el voltaje de standby en este caso son miren lo aquí el standby que son 3.5 voltios que son estos vamos a confirmar lógico tienen que estar porque el equipo está encendido y el pulso de power long que es este miren en el primer pin power long este pulso es el que viene y ya lo he dicho en otro vídeo replicado en todos mis vídeos del equipo con el enciende este pulso viene del de la tarjeta main en el de la tarjeta está correcto 2.5 voltios este pulso power long que para que enciendan los demás o para que arranque los demás voltajes aquí tenemos 24 voltios mirenlo acá 24 voltios tienen que estar ahí perfecto y aquí arriba tenemos aquí tenemos los 12 voltios tenemos 12.7 un voltaje aceptable y por igual de este lado del conector como que se repiten algunos voltajes aquí tenemos 24 voltios está bien perfecto está bien perfecto de igual forma los 3.3 que están ya lo medimos que se le están vale bien entonces aquí ahora que tenemos los voltajes de 24 voltios y 12 voltios los 24 voltios para alimentar lo que la tarjeta inverte vamos a confirmar de que estén llegando vamos a confirmar la cliente con el 24 voltios que para alimentar la tarjeta inverte ahora bien no es suficiente eso voltaje para que enciendan los dos parlay porque ya lo he explicado en otro vídeo me hace falta un volta un pulso que la tarjeta me también que es el backlight o invertir en este caso vamos a ver cómo en este caso dice aquí invertir vamos a ver es un pulso que también viene de la tarjeta main para que enciendan los backlight la lámpara ese pulso viene acá viene hacia la tarjeta inverte entonces arranca o sea la tarjeta inverte necesita los 24 voltios de alimentación de alimentación pero para que arranca necesita el pulso invertir en algunos casos dice ve el o que dice invertir y n ve o no se vamos a medir si ese pulso está presente que es el el pin número 4 1 2 3 4 desde arriba para abajo el pin número 4 perdón vamos a medirlo si ese pulso no está los backlight no van a encender nunca vamos a medir perfectamente tan bien correcto 3.2 voltios o sea que tenemos todos los voltios necesarios para que el equipo encienda correctamente pero no está encendiendo ya podemos descartar la tarjeta main que está mandando su pulso que es el power on y inverter on esos son los pulsos que salen de la tarjeta main ya podemos descartar y vimos que los voltajes que salen de la fuente que son los 3.3 de standby están ahí también vimos los 24 voltios cuando enciende y los 12 voltios entonces podemos descartar también la fuente alimentación y la tarjeta main entonces nuestro problema está y aquí en lo que la tarjeta invertir así que vamos a enfocarnos acá en la tarjeta invertir así que vamos vamos a quitarle esta tapa vamos de conectar el equipo y vamos a quitarle esta cubierta para entonces procederla a medir y ahí tenemos estamos la tapa la cubierta vamos a ponerle un tornillo aquí en para que hagas y también para que haga contacto con la tienda y proteger la tarjeta vamos entonces inmediato a proceder con las mediciones vamos a conectar el equipo y entonces vamos a medir nos confirmamos acá confirmamos de que están entrando los 24 voltios vamos a confirmar estamos los dan los 24 voltios y también vamos a confirmar el pulso de inverter on off en este caso es aquí cae en el pin pero aquí en el tercero tiene dice on off en este y nos da una indicación para medir el tan pero aún así el equipo no está encendiendo no se ven en la lampa de encendida así que vamos a que vamos a hacer vamos a probar a medir el fusible vamos a medir el fusible de este lado hay voltaje el voltaje sigue ya que nuestro problema está vamos a enfocarnos aquí en este integrado ese es el driver el driver el que controla lo que la vela lo que la etapa de verde entonces vamos a ver la numeración de este integrado vamos a lograr a ver este yo creo que todos lo saben esto es un oz vamos a ver si podemos enfocarnos no sé si se logra apreciar en la cámara lo dice oz 99 pal de 6 ng oz 99 pal de 6 entonces lo que vamos a hacer a ver si le está llegando el voltaje de alimentación vamos a ver para ello vamos a irnos al al manual o al diagrama vamos a descargar el diagrama aquí ya tenemos el diagrama y como pueden ver ahí vamos a buscar el voltaje de alimentación del integrado aquí vemos que en el pin número 20 lo pueden ver el número 20 dice ve in que es el voltaje de alimentación ve in y dice que tiene que hay tiene que entrar al 24.1 voltios y ahí se lo pueden ver encima arriba de lado afuera dice 24.1 voltios es el voltaje que tiene que entrar en el pin número 20 entonces buscamos el pin 24 el pin número 20 este es el 1 este es el 24 23 22 21 20 entonces vamos a hacer el quinto de aquí para allá este es el pin número 20 entonces vamos a confirmar si le está entrando voltaje al driver ahí vamos a ver ahí está el pin número 20 exactamente están llegando a los 24 voltios 24 voltios y ahora mismo que le está llegando voltaje al integrado al driver pero aún así no está funcionando entonces puede ser que el integrado esté dañado o hay algún componente que esté impidiendo a que él funcione a la perfección en lo que vamos a revisar los componentes que están al lado y llámese esos diodos smd y los transistores también los capacitos de smd suelen también dañarse y ponerse en cortocircuito así que vamos a revisar para ver cómo tratamos de resolver esta tarjeta inverte miren mi gente mirando aquí buscando componente revisando que el integrado lo primero que me enfoca a medir el integrado a ver si tiene algún corto tomando aquí esta tierra tomé el ésta tomando esta tierra y aquí en este pin vamos a enfocar en el pin número 21 está midiendo en corto aquí tenemos un corto en el pin 21 con respeto a tierra aquí está midiendo un corto ahora bien puede hacer como le dije que el integrado te ha dañado o hay un componente en paralelo y también te dañado como pueden ver vamos a ver este al parecer este capacitor y éste están en paralelo con ese pin ambos 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 miden en paralelo con el pin número 21 vamos a confirmar exactamente sí en paralelo con el pin número 21 vamos a hacer lo siguiente no vamos a sacar el estos capacito de y a confirmar si el corto lo tiene el capacitor o el integrado y aquí estamos el capacitor y vamos a medir si el corto percibe o persiste y aquí estamos el capacitor y vamos a medir si el corto percibe o persiste el negativo y aquí estamos el primer capacitor que quitamos el primer tenedor el primero fue el que estaba en corto circuito este negativo y este positivo o sea que desde acá desde el integrado tierra se le fue el corto que teníamos o sea nuestro problema lo tenía o nuestro corto lo tenía el capacitor SMD así que vamos a montarle un capacitor y vamos entonces a probar ya vimos que nuestro problema hasta el momento solamente es el capacitor SMD vamos a colocar uno y a montar vamos a colocar uno y a montarlo ok ahí vamos a vamos a medir nuevamente vamos a cogerlo aquí desde la tierra y a confirmar de que nuestro corto se haya ido perfecto el mismo capacitor a entrar en la tarjeta inverter y a medir si hay algunas mediciones y confirmar si el otro equipo está listo y vamos mi gente vamos de inmediato a proceder a medir vamos a poner vamos a poner vamos a poner este nuevo equipo y vamos a confirmar los vueltas aquí efectivamente vemos que encendió el led que no encendía y podemos ver en los edificios que el equipo encendió aún así vamos a confirmar los voltajes hay bajan 23 porque hay consumo indicando que ya el equipo está despagado en ese led de tambáy que no encendía del indicador de la tarjeta inverter y podemos ver que el equipo está encendido así que vamos a ver el video a confirmar si hay video efectivamente mi gente ahí tenemos nuestro equipo ya con con la tarjeta inverter reparada vieron la falla fue más fácil de lo que esperábamos nuestro problema tuvo aquí un capacitor de smd al lado aquí del integrado del driver que fue en plaza muerte vamos a darle una una pequeña vamos a reconectarlo y vamos a darle una pequeña limpiada limpiarlo con líquido aislante para evitar corrupción y voy a ponerle su tapa su cubierta para entonces entregar nuestro equipo así que mi gente vamos a darle el video hasta aquí ya ustedes saben si es de mucha ayuda me regala un like si no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas no te pierdas los videos que subo con frecuencia y no olvides compartir y comentar así que chau chau y hasta un próximo video